El Colorado... Se ha acabado... ¿Os ha gustado? Sí... Otro, otro, otro... Otro... Los chivos chivones... Otro... ¿Lo puedo contar? Chivo Aquiles... Aquiles, Aquiles, Chivos Chivones... Los chivos chivones... Vamos allá... A ver si me acuerdo que este hace tiempo que no lo repaso yo también... Bueno, sí... Pues había una vez tres chivos... Que vivían en lo alto de una montaña... Un chivo chivón grande... Que tenía una chiva larga... Y unos cuernos... Enormes... Un chivo chivón mediano... Que tenía una chiva mediana... Unos cuernos medianos... Y un chivo chivón pequeñito... Que tenía una chivita pequeña... Y hay unos cuernecitos... Muy pequeños... Bueno... Pues allí vivían en la montaña... Y aquí es lo que os he dicho... Es decir... Nos dice como eran los cuernos de todos los chivos... El grandote... Todo grandote... Y los cuernos súper retornidos... Bueno... Pero un día... Los tres chivos chivones decidieron bajar de la montaña... Porque estaban cansados de vivir allí... Y es que resulta... Que al otro lado del río... Crecía una hierba muy verde... Muy verde... Muy verde... Pero había un problema... Que para llegar allí... Había que cruzar... Por un puente... Y ese puente... Estaba habitado... Por un ogro... Feísimo... 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 Que tenía... Los pies peludos... Brazos de fortudo... Y la nariz llena de verrugas... Y era tan malvado... Tan malvado... Que vigilaba de día y de noche... Y es que no dejaba pasar a nadie... Al que pasaba... Mira lo que hacía... Se lo comía y luego colgaba de adorno... Las... Los huesos y las calaveras... Bueno... Los chivos chivones lo sabían... Pero tenían que correr el peligro... Así que... Decidieron... Pasar... Y a quién le tocó... Al chivo... Pequeño... Y el chivo pequeño empezó a pasar... Y con sus pezuñas pequeñas... Hacía por el puente... Patín... 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 Cuando llegó allí... El ogro salió y dijo... Te voy a comer... Y el otro muy asustado... Con las piernas... Las patas temblorosas... Le dijo... No, 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 no... No me comas a mí... Que yo aún soy muy pequeño... A mí no, por favor... Espera, espera... Que va a venir un chivo... Mediano... Que tiene más carne que yo... Y así... Comerán más... Entonces... El ogro muy enfadado dijo... Nunca ha pasado nadie por aquí... Pero... Pensándolo bien... Con el chivo chivo mediano... Comeré más... Así que... El chivo chivón pequeño... Atravesó el puente... Y se fue... Luego llegó el chivo chivón mediano... Y pasó atravesando el puente... Con sus patas medianas... Patán... 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 Hasta que llegó... Y se encontró... Otra vez... Con el ogro que le dijo... Eh... Prohibido... Prohibido pasar... Te voy a comer... Te voy a comer... Y el chivo chivón mediano le dijo... Ay... No, 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 no... Espera, espera, espera... Que es que va a venir un chivo chivón grandote... Que con ese sí que vas a tener bastante comida... El ogro bufó... Pero como tenía tanta hambre... Dejó pasar al chivo chivón mediano... Y... Esperó... Y por último llegó... El chivo chivón grande... Con su chiva enorme... Y sus cuernos retorcidos... Y pesaba tanto que el puente retumbaba... Y hacía... Patón... 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 Y ahí estaba el ogro... Eh... Por aquí... No vas a pasar... Te voy a comer... Y el chivo chivón grande le dijo... Pues a ver si te atreves... Entonces... Cogió fuerza... Cogió fuerza... Embistió con toda su fuerza... Con sus cuernos retorcidos... Y mandó al ogro... Volando por ahí... Tal jornada le metió... Que lo mandó por los aires... Y el ogro jamás volvió... Y el chivo chivón grande... Se fue junto al chivo chivón mediano... Y con el chivo pequeñito... Y comieron mucha hierba... Y tanto comer... Y tan buena vida que llevaban... Al final se convirtieron los tres... En tres chivos chivones... En otros... Y cuento contado... Cuento acabado... Muchas gracias Rosario... Muchas gracias... No, no... Que hace mucho calor... Hace mucho calor...